Capital Radio te propone una competición, Capital Trading Race. Si te gustan los desafíos, este es el tuyo. Compite y opera en bolsa en tiempo real. Es lo más parecido a la realidad bursátil que vas a encontrar. Es una competición apasionante, con la plataforma Demo Broker Global de Banco Big, en la que vas a tener un saldo de 100.000 euros virtuales por participante. Va a ganar el trader con mayor beneficio al final del periodo. Los tres primeros clasificados van a obtener fantásticos premios. Capital Trading Race, desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2024. Infórmate e inscríbete ya en capitalradio.es. Haz clic en el banner. Capital Trading Race, únete al desafío trader. Pues como se pueden imaginar, en la recuperación, en el apoyo a la recuperación de las zonas inundadas, el sistema financiero tiene un papel bastante importante, un papel fundamental para canalizar todos esos pagos, cobros en algunos casos, y que todo funcione. Damos la bienvenida y va a ser la primera vez que entrevistemos como nuevo CFO, nuevo director financiero del Banco Sabadega, don Sergio Palavecino. Don Sergio, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por su nueva responsabilidad. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias. Vamos a hablar del Banco Sabadell, de la banca, del sistema, de los impuestos, de todo ello. Pero en primer lugar, imagino que se sienten muy cercanos al dolor y a la tragedia de la dana, puesto que el Banco Sabadell tiene su sede social en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana en Alicante. Y ahí estarán trabajando muy de cerca con las personas y las empresas dañadas. Sin duda. Toda el área de Levante, la Comunidad Valenciana en particular, es un área especialmente importante para nosotros. Como muy bien has apuntado, nosotros adquirimos la CAM, que era una entidad de la zona y para nosotros tiene una importancia muy destacada en el conjunto del grupo. Y por lo tanto, bueno, aparte de que yo creo que esto nos llega a todos nosotros muy dentro, y que todos nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando y buscando la manera de ayudar de forma particular o de forma empresarial, a nosotros en particular más, y el grupo está viendo cuál es la forma en la que puede llegar para poder ayudar en todas sus posibilidades a las personas que están padeciendo esto. Imagino que hay dos ámbitos principales, ¿no? Uno es los clientes que ya tienen, cómo cuidarles, y luego canalizar en su modo las ayudas o el movimiento financiero que venga desde el Estado, ¿no? Imagino que esos son los dos caminos. Bueno, así es, sin olvidarnos de los empleados, porque tenemos muchos compañeros, tenemos oficinas allí, tenemos muchos compañeros. Entonces, a través de nuestros compañeros, que lo primero fue ver que estaban todos bien, y la verdad es que hubo unos primeros minutos de franca preocupación, porque no a todo el mundo se le localizaba. Luego, afortunadamente, en el caso de empleados de Banco Sabadell, pues fueron apareciendo todos, pero vamos, que la situación ha sido francamente complicada. Y los días siguientes, efectivamente, a lo que nos dedicamos es a encontrar soluciones financieras para nuestros clientes actuales y para los nuevos. Y estamos poniendo líneas de créditos con tipo de interés cero, en algunos casos, y luego vamos a ver con detalle cómo podemos ser de ayuda. Bueno, pues todo esto ocurre en unas circunstancias en las que el Banco Sabadell está en una particular etapa intensa, en medio de una OPA, recordemos, sobre el BVA, y publicando unos resultados que, bueno, muestran el buen músculo, el buen tono del Banco Sabadell. Hay una forma de medirlo muy sencilla, que es el dividendo prometido o comprometido, ¿no?, con sus accionistas, con una base muy sólida, que desde luego imagino que lo que persigue es vincular, ¿no?, a sus actuales accionistas y comprometer el futuro inmediato, ¿no?, con la solidez del banco. ¿Cuál es el objetivo que marcan ustedes? No, por supuesto. Nosotros siempre hemos querido aportar valor a nuestros accionistas y ser el proyecto que más valor aporte. Y en ese sentido, la marcha del banco y del grupo en los nueve primeros meses de este año es excelente, extraordinaria, ¿no? Hemos tenido un beneficio récord en el trimestre, un beneficio récord en los nueve primeros meses del año. Y en base a todo eso, como bien apuntas, pues cuando el Consejo analizó esta oferta de BBVA, llegó a la conclusión que no recogía suficientemente el valor que tiene el proyecto de Sabadell de forma independiente. Y para visualizar eso, pues efectivamente lo que el Consejo ha hecho ha sido poner un número a la retribución que espera para el accionista en este ejercicio 24 y 25, que es de 2.900 millones de euros en total. Ya ha habido un primer pago el 1 de octubre de algo más de 400 millones, 8 céntimos por acción. Y, como siempre, en enero, cuando cerremos el ejercicio, el Consejo decidirá cuál es la forma y cuantía del siguiente pago. Y yo creo que, además, vamos a poder dar más información y más visibilidad de la trayectoria de remuneración, que, como estamos diciendo, es extraordinariamente positiva. ¿Compromete este compromiso del Sabadell con sus accionistas el impuesto que parece va a ser definitivo del Gobierno a la banca? Y es curioso, ¿no?, que va a ser el único sector que se quede con él una vez que el energético se libra por la presión de los socios del Gobierno. Sí, bueno, curioso es un adjetivo que podemos ponerle, podemos ponerles otros adjetivos, ¿no? La verdad es que a nosotros nos parece que un impuesto tan específico, un solo sector, pues no es lo más justo que podría ser. En cualquier caso, en nuestras previsiones, hemos considerado el impuesto, lo hemos considerado, siempre hacemos previsiones de la forma más conservadora posible y, en este caso, lo hemos tenido en cuenta como no podía ser de otra forma. En el caso que el impuesto desapareciera o se minorara o cambiara el importe, pues podríamos ajustar las previsiones y, lógicamente, podría ser más atractivo. ¿De qué modo, a ver si nos explica, don Sergio, afecta a la actividad del banco este impuesto extraordinario? ¿En qué se va a notar? ¿Menores créditos, quizás, a las empresas? ¿Se podría notar en los beneficios? ¿De qué manera? Claro. Pues, mira, es un impuesto que... La diferencia con los impuestos anteriores, ¿no? El impuesto normal es un impuesto sobre el beneficio final, ¿no? El banco, como cualquier empresa, tiene unos ingresos y unos costes y, al final, tiene un beneficio final. Este impuesto específico solo carga los ingresos. Es una proporción de los ingresos. Entonces, determinadas actividades que puedan tener asociadas más costes quedan desincentivadas, porque esas actividades con más costes, pues, lógicamente, le pides más margen. El margen te lo van a agravar y los costes los vas a tener de la misma forma. Por lo tanto, aquellos créditos a unos segmentos más, digamos, con un perfil crediticio más delicado o aquellos proyectos que requieran más inversiones, pues, son los que más se desincentivan, como digo, en la medida en la que solo te cargan los ingresos y se olvidan de los costes que tienes para desarrollar la actividad. En el escenario al que vamos, con una reducción esperada de los tipos de interés, por tanto, también, los márgenes de los bancos no van a disfrutar de ese buen comportamiento que han mantenido hasta ahora, ¿cómo se ve desde dentro la marcha del país? Y la pregunta va dirigida, en particular, al sector de las empresas, que el Banco Sabadell conoce bien porque está muy conectado por la actividad crediticia que da. ¿Se nota que la economía desacelera, que aguanta? ¿Cómo se ve desde dentro, director? Sí. Mire, yo creo que aquí siempre las generalidades tienen un problema en sí mismo, pero yo creo que, si me permite, dar una visión macro por el tiempo que tenemos, la verdad es que la economía española muestra un comportamiento extremadamente sólido. Conocimos la semana pasada el dato de crecimiento del PIB, que fue de un 0,8 trimestral. Eso lleva a un crecimiento en términos anualizados que estaría en el entorno del 3% o por encima del 3%. Ese crecimiento excede clarísimamente la media europea y es, de hecho, yo creo que el mayor del conjunto de la Unión Europea. Por lo tanto, en su conjunto, la economía española está mostrando un crecimiento muy sólido de la mano de crecimiento de la población, crecimiento del empleo y, por lo tanto, ahora mismo lo que vemos es que en el conjunto de las empresas las noticias son positivas y eso se refleja en que, por ejemplo, el crédito, estamos teniendo incremento de demanda de crédito y está creciendo significativamente nuestra producción de crédito. Por dar dos datos, en los nueve primeros meses de este año hemos incrementado el crédito a empresas un 26% respecto al año pasado. El crédito para hipotecas ha incrementado más del 30% respecto al año pasado y ahí, de nuevo, se combina este buen tono de la economía que está creciendo con los tipos de interés que van a la baja. Siempre vimos que el año pasado hacían un pico pero que tenía que ser transitorio y este año se está confirmando que la inflación está bajo control y está aterrizando de una forma sólida en el entorno del 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo y, por lo tanto, los tipos de interés pues pensamos que van a acercarse a ese 2%, que sobre la situación actual representa una reducción de tipos, una reducción del coste de financiación y, por lo tanto, un mayor incentivo a la inversión. O sea, que en ese sentido nos parece que la reducción de tipos va a traer un poco de reducción de márgenes pero va a ser positiva para fomentar la inversión y el crecimiento de nuestros volúmenes. Pues es la visión desde un actor principal del sistema financiero español, el Banco Sabadell que sigue ahí en su batalla frente a la OPA lanzada por el BVA. En conclusión, ¿más sólidos, más valor solos que con el BVA, don Sergio? Con la oferta que hemos conocido de BVA no tenemos duda que ahora mismo la prima es prácticamente inexistente y, por lo tanto, no beneficia esta oferta a los accionistas del Banco Sabadell que estamos convencidos que van a obtener mucho más valor con el proyecto individual y, por eso, estamos dando visibilidad a la retribución al accionista que ofrece un atractivo, vamos, el mayor atractivo posible. Don Sergio Palavecino, director financiero del Banco Sabadell, nuevo director financiero del Banco Sabadell, gracias por atender nuestra llamada, gracias por su amabilidad y mucha suerte. Muchísimas gracias, Luis, y muchísimas gracias a Capital Radio. Un placer. Capital Radio te propone una competición, Capital Trading Race. Si te gustan los desafíos, este es el tuyo. Compite y opera en bolsa en tiempo real. Es lo más parecido a la realidad bursátil que vas a encontrar. Es una competición apasionante con la plataforma Demo Broker Global de Banco Big, en la que vas a tener un saldo de 100.000 euros virtuales por participante. Va a ganar el trader con mayor beneficio al final del periodo. Los tres primeros clasificados van a obtener fantásticos premios. Capital Trading Race, desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 2024. Infórmate e inscríbete ya en CapitalRadio.es Haz clic en el banner Capital Trading Race. Únete al desafío trader.